Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba al ser Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Y como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraís hacia ti Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí, no llegué, no llegué, no llegué Y supe que me amabas Aunque huí, no llegué, no llegué, no llegué Y supe que me amabas Y tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Estoy aquí Estabas tú He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será Un fuego revelará Un frate o promocion Todo es la gran vida Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se crece un Dios fiel Si se vio Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Descansa en 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 mi confianza sobre ti Como en un país extraño me encontré sin ti No entendí el idioma ni las cosas que viví Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se cargolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida como vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enalboraba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enalboraba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Oh 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 Ha sido largo el viaje pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé Y fueron muchos valles sin seguridad los que crucé Y fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué y entendé Que para esto lo he llegado Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esto lo he llegado Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planos Entre sus planos para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor No No Ni dentro de sus planos me encontrará yo Y fueron muchas veces que la timidez me lo impidió Y fueron muchos días de tanto dudar Y fueron muchos días de tanto dudar Que para esto lo he llegado Que para esto lo he llegado Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planos para hoy me encontré Que para este sonido Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué A ver si se acuerdan Mi pueblo, escúchame, no te voy a decir Solo será obligado si tienes que ir No quiero digas nada, simplemente escucho Perdona si eternamente te voy Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo es unido y en sacerdad Llevé todas sus puertas sobre mi costado Para darte la vida, también te voy a dar Me surga entreguidas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha sellado tu mente Y dices que me amas Tengo por tus sentimientos A veces por las noches vengo de despierta Pero ya no te importa hablarme conmigo Lo pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la peleas no las podas por la paz Has perdido la santidad que me brilla Sabes más de lo pegas que de mi corazón Que anhelo a su sangre, que muestres mi gloria Llénate de unción, que remose tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño al reto y descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en mis brazos Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechaos tus maletas Te vas a punto, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Él nos vinca bien Tener chavio botín El ritmo final El ritmo final El ritmo final Y en los siguientes No, 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 no Dale fuerte ese aplauso Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tú y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastaron de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastaron de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Abra con mi Déj–que estás porque algo no general Y cuando shaped a ti Vamos a mí Regraschame a ti Regraffame a ti Receas lo Mexa A ti Pac iTunes mmm Regraffame a ti 12 ach A ti Regresa a mí, a mí Regresa a mí, a mí Regresa a mí Regresa a mí, a mí Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luce mi corazón Espérame Es brilla de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Allí estaré Espérame Espérame Desde temprano Yo no quiero El día Empezar Sin estar En tu presencia Sin saber Que se alcanza Espérame Que necesito Tu mirada Sobre mí Llenas todos Mis anhelos Solo así puedo Vivir Esas cositas Espérame No serás mi primera cita Allí estaré Espérame 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 Luce mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Allí estaré Espérame 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 Espérame, quizás, por la mañana Amado mío, espérame, ahí está Espérame Espérame, ahí está 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 Contigo quiero caminar Y junto a ti siempre habitar, anhelos darán el calor de tu regreso Que tus palabras y tu voz, sean mi copas, mi dirección No seré en la que al andar siga tus pasos Ah, quiero vivir tan por ella sin dar Ah, quiero respirar de tu pureza De asegurar mi corazón, que todo sé que tu hijo soy Y de ligarlo en tu presencia, puedo sentir jamás tu esencia De estar confiado en tu amor, y no vivir más en temor Dejando lo que en mente diría, de estar contigo cada día De asegurar mi corazón, que todo sé que tu hijo soy Y de ligarlo en tu presencia, puedo sentir jamás tu esencia De estar confiado en tu amor, y no vivir más en temor Dejando lo que en mente diría, de estar contigo cada día A ver aquí arriba Dar un aplauso bien fuerte Mi corazón está completo contigo, me has dado mi vida sentido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré de manera que quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu amor me cumplirá Siempre, siempre estarás, de la mano tú siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo, me has dado mi vida sentido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré de manera que quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu amor me cumplirá Siempre, siempre estarás, de la mano tú siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás Si estás conmigo, yo no me voy a tener de nada En mi me preocupes tanto amor en tu morada Confiado viviré, en tu paz descansaré Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu amor me cumplirá Siempre, siempre estarás, de la mano tú siempre me llevarás No me preparás No me preparás, conmigo tú estarás Yo, 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 yo Mi corazón está completo contigo Le has dado mi vida sentido Dale un aplauso más fuerte Ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear A un lado, las hermanas en las que confío y te dejo ganar Me ha vencido tu amor y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies y decirte te doy el control Ven, haz a la cruz a rendirme si quieres coincidirme Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre sufrir Señor hoy te entrego las lindas de mi profesor Me pensé de esperar y tu amor evitar Me di cuenta que bien si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón He borrado la raya que me separa de tu bendición Vengo a rendirme a tus pies y decirte por siempre sufrir Señor hoy te entrego las lindas de mi profesor Vengo a rendirme a tus pies y decirte por siempre sufrir Señor hoy te entrego las lindas de mi corazón De mi corazón Yo no sé si tú te habías puesto a pensar en algún momento de tu vida Cúbreme Cúbreme Abrázame 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 Y escóndeme Abrázame 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 Que la soledad Se apoderó De mí Y cuando Siento que Es poco mi valor Por el temor Y la inseguridad Es cuando más Te anhelo Es cuando más Yo necesito Oír Tu dulce voz Diciendo vaya Soy aquí Cúbreme Abrázame Escóndeme Por otros Salos Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas Sol Señor No me No me Dejes Y Deja que Sienta El corazón Y de tu amor Y de tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Cuando en las noches Cuando en las noches Te inunda El temor Y sientes que La soledad La soledad Se apoderó De ti Y cuando sientas Que Es poco Tu valor Es el temor Y la inseguridad Pero puedes correr Pero puedes correr a Dios Y decirle Señor Es cuando más Te anhelo Es cuando más Yo necesito Oír Tu dulce voz Diciéndome Yo estoy Aquí Cúbreme Abrázame Escóndeme Escóndeme Por tus alas Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Por tus alas Oh Señor No me dejes Ni Dejame Siéntale Tu reacción Necesito Tu reacción Necesito Tu reacción Necesito Solo anhelo Tu reacción Solo anhelo Y que no me sueltes Tu reacción Nunca Que siempre me sostenga Tu gracia Tu amor Necesito Tu amor Tu emoción Para vivir Necesito Necesito Tu gracia Para seguir Yo solo anhelo Yo solo anhelo Más 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 Necesito Más Más De ti Señor Necesito Necesito Más Necesito Más Necesito Más Necesito Más Más De ti Señor No me No me dejes ir Deja que sienta de Tu gracia Y de Tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Cuando vienen listos para lo que Dios tiene Buenas noches Como no se pongan de pie ¿Están listos? Muy bien Ven aquí conmigo Contigo quiero caminar Que a tus manos siempre andas No separarme en un instante de tu amor En cada paso que yo voy Quiero seguir tu dirección Y tu palabra sea en mi mapa cuando voy Ay, quiero vivir tiempo y despejar Ay, 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 y respirar tu pureza De asegurar mi corazón Y como ser que tu hijo soy Y de alejarme en tu presencia Y no sentir jamás ausencia Estar confiando en tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día A ver aquí arriba A ver aquí arriba Que anhelos darán el calor de tu regreso Dejando lo que seắn Y de alhezar tu amor Sí tu amor Y de alejar Y de alejar Ni a seguir Y de alhezar Pero tú eres MiRIGTA Y de alhezar Y asegurar mi corazón, que todo sé que tu hijo soy Y delitarme en tu presencia, que voy a sentir jamás tu esencia Y estar confiando en tu amor, y no vivir más en temor Y dejando lo que en mente diría, estar contigo cada día Y asegurar mi corazón, que todo sé que tu hijo soy Y delitarme en tu presencia, que voy a sentir jamás tu esencia Y estar confiando en tu amor, y no vivir más en temor Y dejarlo en mente diría, estar contigo cada día Ahora aquí arriba Mi corazón está completo contigo, te has dado mi vida sentido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré de alguna manera, te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, mi favor me cumplirás Siempre, siempre estarás, de la mano tú siempre me llevarás No me dejarás, no me dejarás, conmigo tú estarás Mi corazón está completo contigo, te has dado mi vida sentido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré de alguna manera, te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, mi favor me cumplirás Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás No me dejarás, conmigo tú estarás Si estás conmigo, no lo veo de una llenada Enmigo tú estás, de la mano tú me llevarás Confiado viviré, en tu paz descansaré Dime siempre Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, mi favor me cubrirás No me dejarás, conmigo tú estarás Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás No me dejarás, conmigo tú estarás Yo, 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 yo Mi corazón está completo contigo, le has dado mi vida sentido No me dejarás, conmigo tú estarás Esperar en ti Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré, pacientemente Aunque la duda me atorbente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré, en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré, pacientemente Aunque la duda me atormente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré, en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Y esperaré, pacientemente Y esperaré, pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré, en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Tú siempre tienes el control Tú siempre tienes el control Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y entendí Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus grados para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor No, no Ni dentro de sus planos me encontrará Y fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Pero al fin llegué Y entendí Que para esto lo he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Yo me perdí Que para esto lo he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planos para hoy Me ha costado creer Entre sus plantas para hoy me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando las aves Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que se pasa Espérame que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Esas noches todos Esperar Espérame que necesito Ahí estaré Ahí estaré Espérame 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 esta hermosa canción. Por favor, si pueden suspender el humo, se lo agradezco muchísimo. Vamos a cantar. Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas ver, no des lugar a dudar, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder, conforme a su voluntad sea de hacer, declara ten victoria, no hay de que te ver si puedes creer. ¿Dónde está la gente de Pachuca que le cree a Dios? Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar. Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. ¿Cómo es que dice? Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas ver, no des lugar a dudar, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder, conforme a su voluntad sea de hacer, declara ten victoria, no hay de que te ver si puedes creer. Cierra tus ojos ahora y yo quiero darte la oportunidad de poner ante Dios una vez más alguna petición que tengas por mucho tiempo y que ya piensas que Dios se olvidó de eso, pero no, Él está pendiente de tu clamor, de tu petición. Señor, yo no sé cuál sea, a lo mejor estás orando por tu familia porque muchos están perdidos en el mundo o específicamente por unos miembros de tu familia como son los adolescentes que a veces son bien difíciles y los estás viendo caminar por un camino que no es de provecho para ellos o a lo mejor estás clamando por la restauración de tu hogar. No sé, alguien aquí que esté clamando por el crecimiento de su iglesia o la restauración de su iglesia, algún pastor. No sé cuál sea la petición que tengas, pero yo quiero decirte que en esta noche Dios escucha tu oración si lo haces con fe. Si echas afuera la duda, Él tiene todo, todo el poder para obrar. Señor, yo quiero contarte que yo soy testigo de que Dios a mí me ha sanado. Dios me ha respondido peticiones que yo he puesto bien difíciles a Dios. A veces hago eso, pero cuando lo hago con fe y creyéndole, yo lo puedo ver al próximo día o el mismo día he podido ver la respuesta de mi petición. También he sido testigo de que Dios puede sanar personas de cáncer, personas de sida. Dios puede levantar gente de sillas de ruedas. Yo he visto eso en muchos de mis eventos y en particular esta canción. Dios la ha utilizado para levantar la fe de mucha gente. Y siempre que la canto, después yo puedo escuchar los testimonios de lo que Dios ha hecho. Y yo he recibido muchos testimonios de personas que han sido sanadas, que los médicos les habían dicho, oye, ya no te queda mucho tiempo de vida. Pero han creído en que Dios es el médico de los médicos. Y en esta noche, no importa si no es enfermo que estás. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, en el área que sea, financiera. Pero si estás enfermo, yo quiero que te pongas la mano en el lugar donde estás afectado. Y yo declaro en el nombre de Jesús, sanidad para tu vida. Yo declaro un cuerpo nuevo en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad, que el río de Dios corra sobre tu cuerpo en esta noche. Y en el nombre de Jesús, yo reprendo la duda, el temor. Y le doy paso al milagro de Dios en esta noche. Sigue con tus ojos cerrados ahí donde estás. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que sólo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios es algo de Él para hoy vencer. Si puedes creer. Si puedes creer. Todo es posible. Si puedes creer. Confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a dudas tan solo, tan solo, tan solo al poder. Si puedes creer. No importa el milagro. Dios tiene poder. Conforme a su voluntad será de hacer. Si puedes creer. Declarate en victoria. No. No. No hay de qué temer. Si puedes creer. No. 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 Si puedes creer Dios te sorprenderá en este lugar Solo tienes que creer Si puedes, si puedes Si puedes creer Odeo Jungle 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 Gracias por ver el video. Audiojungle 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 Audiojungle